Ya, a ver. No sé si esto hice en la clase pasada. ¿Qué pasaba con los terceras personas? ¿Alguien se acuerda? ¿Hicimos o no lo hicimos? ¿Qué pasa con los verbos con terceras personas? No, no, no. En la clase pasada hicimos los verbos, papi, los nombres. Ok, ya. Ok, a ver. Chicos, les voy a comentar algo. Una clave muy buena, muy buena. Profesor, ¿vamos a escribir los verbos? Sí, también. Un rato, un rato. Esta parte lo puse con azul. A ver, chicos, cópienlo, por favor. ¿Lo van a copiar así o les mando un foto mejor? Al WhatsApp, ¿para qué copian más? En la foto mejor, profesor. Mane foto, profesor. Mira, copié ya. Ya copié. ¿Un rato me dejes copiar a mí, profe? Yo sí veo bien. ¡Vamos a la foto, profesor! Yo soy buena en inglés, pero no pronuncio casi bien. A ver, chicos, la tarea es la siguiente. Van a mandar un video pronunciando las oraciones. ¿Van a hacer una oración nueva? Aquí tenemos los pronombres ya. ¿Una nomás? Una oración. Sí, una nomás. Solo una. Porque van a ser muchas... ¿Una nomás? Sí, solo una. Una oración por cada pronombre, ¿ok? Por cada pronombre. No es uno solo, ¿ok? Uno por cada pronombre. Una oración por I, una oración por he, una oración por she, it, you, jay, ¿ok? Yo, una oración por cada uno. Los verbos pueden sacarlo del internet o pueden sacar de las clases que hemos hecho anteriormente. Pero no quiero estos verbos, ¿ok? Estos verbos no. Otros verbos. Otros clases de verbos. Claro. Otros verbos complementos. Ya, chicos, esto sería todo. Chicos, disfruten de su almuerzo. Y espero que les vaya bien. Chao, chicos. Chao, tíche. Bye, tíche. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día, profe. Muchas gracias. Bye, tíche. Bye. Bye, tíche. Bye.